. Raimundo Bolaños, coordinador general jurídico del Partido Acción Nacional, PAN, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. De la Federación TEPJF o una misiva para anular las últimas elecciones extraordinarias en Monterrey al señalar supuestas irregularidades de Adrián. Emilio de la Garza Santos, candidato opositor del PRI, Bolaños señaló que, el tope de gastos de campaña autorizado es de. 2.102.717,97 pesos. El PRI y su candidato Adrián Emilio de la Garza Santos, con todo lo que se le ha contabilizado del estudio realizado en los días de campaña, es de. 3.309.820,00 pesos rebasando el límite por 1.207.084,03 pesos, lo que equivale a un rebase de 57,41 por. Ciento, en un comunicado señala que además existió una violación en la cadena de custodia de los paquetes electorales, y que, el día de los comicios, se enviaron de forma masiva mensajes en apoyo al candidato del tricolor. Además, Acción Nacional, sostiene que en las zonas donde su partido obtuvo resultados favorables se indicaba que las casillas se encontraban cerradas y... Se pusieron lonas falsas. El pasado 27 de diciembre, Adrián de la Garza recibió la constancia de mayoría alcalde electo... De Monterrey, cientos de simpatizantes, miembros de su equipo de campaña y ciudadanos en general, acompañaron al munícipe reelecto a... La Comisión Electoral Municipal, ante los asistentes, agradeció el apoyo y les pidió enviar un mensaje a todos los regiomontanos, gracias. A todos quiero agradecerle su apoyo a la campaña y en la elección, díganle a la gente, díganle a sus... Vecinos y amigos que vamos a cumplir con todas nuestras propuestas y con un gobierno ordenado, como lo hemos estado... Haciendo, un gobierno que no se endeuda, con disciplina financiera y administrativa, y sobre todo un gobierno que dará... Todo seguridad, paz y tranquilidad, afirmó... Política el era Rafael Moreno Valle Rosas Política ¿Quién era Marta Erika Alonso? Justicia. Familiares de piloto aún sin respuestas tras accidente en...